¿Por qué 108? Existen innumerables razones para dar gracias, pero hoy lo haremos de una forma especial. Hoy serán 108 razones por las que agradecer en este día. ¿Por qué 108? Este número tiene un significado profundo en la espiritualidad. El microcosmos representa la totalidad, la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos, simbolizando la existencia plena y la unidad. El microcosmos es tu mundo interior, tus pensamientos, células y moléculas. El macrocosmos es el universo completo, con sus galaxias y estrellas. Ambos están interconectados, reflejándose mutuamente. En las diferentes filosofías y religiones orientales, el 108 es considerado un número sagrado, ya que tiene propiedades espirituales especiales y que al repetir o meditar en torno a este número, uno puede alcanzar estados más elevados de conciencia. Así que prepárate para abrir tu corazón a estas 108 razones por las que agradecer, que te llenarán de energía positiva y elevarán tu conciencia a los niveles más altos este día. Cada mañana al despertar es una oportunidad para pintar tu día con colores vibrantes. Por eso, cada número de esta lista es más que una simple razón para agradecer, es la certeza de la riqueza presente en tu vida. La gratitud es esa chispa que enciende tu alma, te conecta con la abundancia que ya posees y te impulsa a iniciar tu jornada con una perspectiva positiva. Así que prepárate para brillar y hacer de este día algo extraordinario. Comencemos. Agradezco por el regalo precioso de la vida. Gracias por la salud que me permite disfrutar plenamente de cada día. Agradezco a mi corazón por latir incansablemente, proporcionando la vida a cada rincón de mi ser. Gracias por mis pulmones, que inhalan el aire vital y exhalan lo que mi cuerpo no necesita. Doy gracias a mi cerebro por su capacidad asombrosa de pensar, recordar y coordinar cada función de mi cuerpo. Agradezco a mis riñones por filtrar y eliminar las impurezas, manteniendo el equilibrio en mi cuerpo. Estoy agradecida por la piel que me protege, la cual es una barrera vital que resguarda mi cuerpo de las influencias externas. Agradezco a la luna por su luz serena que ilumina mis noches y añade magia a mi existencia. Estoy agradecida por el sol, fuente de energía y vida que llena mis días de luz y calidez. Doy gracias a las estrellas por su brillo en la oscuridad, recordándome la inmensidad y misterio del universo. Aprecio la grandeza del universo entero, un recordatorio de lo infinitamente maravilloso que es el cosmos. Gracias por el cielo y sus nubes, que dan forma a las formas caprichosas, y añaden belleza a mi vida. Gracias por mi familia, por la diversidad de personalidades y roles que llenan mi vida de significado y conexión. Agradezco por las lecciones aprendidas de los desafíos. La naturaleza que me brinda belleza y serenidad. Agradezco por mi hogar, un refugio que me brinda seguridad y confort día tras día. Estoy agradecida por mi cama, un espacio de descanso donde recargo energías para enfrentar cada nuevo día. Doy gracias por el agua que baña mi cuerpo, un regalo vital que purifica y renueva mi ser. Aprecio las comodidades de mi hogar, que hacen que mi vida cotidiana sea más cómoda y placentera. Estoy agradecida, agradecido por la tecnología que me permite conectarme con el mundo entero, facilitando el acceso a información y relaciones significativas. Gracias por la comida que tengo en mi mesa. Gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza que me protege. Gracias a las experiencias difíciles porque me han hecho más fuerte. Gracias por la capacidad de aprender constantemente. Aprecio el poder de la empatía. Agradezco al universo por su inmensidad y misterio, recordándome mi conexión con algo más grande que yo. Gracias por el don de poder soñar y la capacidad de convertir esos sueños en realidades tangibles. Doy gracias por el poder de mi mente, que tiene la capacidad de manifestar mis pensamientos en acciones concretas. Estoy agradecida, agradecido por cada ser vivo en este planeta, recordándome la interconexión y la belleza de la vida en todas sus formas. Doy gracias por el amor que envuelve el corazón de cada persona, creando lazos que trascienden diferencias y conectan almas. Agradezco por lo que tengo, recordando la importancia de la gratitud en mi día a día. Gracias por mi capacidad de sintonizar con el universo y sus energías, permitiéndome fluir en armonía con el ritmo de la vida. La música agrega alegría a mi vida, doy gracias por ella. Agradezco por el perdón, una fuerza que libera mi corazón y promueve la sanación tanto en mí como en los demás. Gracias por el amor hacia los demás, un lazo poderoso que conecta corazones y nutre relaciones significativas. Pero también quiero agradecer por el amor propio, una fuente inagotable que me brinda fuerza, confianza y aceptación personal. Aprecio la gratitud, una actitud que transforma mi perspectiva, recordándome las bendiciones presentes en mi vida. Estoy agradecida por la capacidad de soltar y dejar ir, un proceso que eligiera mi carga emocional y me permite avanzar con mayor libertad. doy gracias por el respeto, un cimiento que fortalece mis relaciones y fomenta un entorno de armonía y comprensión. Doy gracias por la capacidad de amar y ser amada o amado, es un regalo precioso. Agradezco por las oportunidades de crecimiento personal. Las risas son un recordatorio de la alegría en la vida, gracias por ellas. Agradezco la oportunidad de expresar mi creatividad. Gracias por el tiempo que me ofrece la posibilidad de cambiar y mejorar. Gracias por la paz que encuentro en momentos de meditación. Gracias por las segundas oportunidades que he recibido. Tengo habilidades y talentos únicos que valoro, gracias también por eso. Agradezco por las lecciones de humildad. Las relaciones amorosas brindan apoyo emocional. Estoy agradecido por ellas. La posibilidad de perdonar y ser perdonado es liberadora. Gracias. Agradezco por las pequeñas alegrías cotidianas. Gracias por la capacidad de soñar que me inspira a alcanzar mitas. Tengo la libertad de expresar mis opiniones. Doy gracias por ello. Gracias por la serenidad que encuentro en la naturaleza. Gracias por la paciencia que me ayuda a enfrentar situaciones difíciles. Gracias porque tengo la capacidad de hacer elecciones y aprender de ellas. Gracias por la resiliencia que me permite superar adversidades. Agradezco por la capacidad de adaptarme a nuevas circunstancias. aprecio la honestidad de mis relaciones. Agradezco por las lecciones de la paciencia. Gracias por las oportunidades de aprender de los errores. La capacidad de cambiar de rumbo me brinda libertad. Gracias también por ello. Tengo el privilegio de vivir en una era de avances científicos. Gracias. La gratitud fortalece mis relaciones. Gracias por la gratitud. Aprecio el poder de la compasión. Gracias por la oportunidad de celebrar logros y éxitos. Gracias por la capacidad de enseñar y aprender es un regalo mutuo. Gracias por la capacidad de superar miedos es liberador. Agradezco por mi capacidad de controlar el estrés permitiéndome mantener la calma y encontrar soluciones en momentos desafiantes. Gracias por mi habilidad para gestionar mis emociones lo que me permite experimentar una vida más equilibrada y plena. aprecio la capacidad de disipar mis dudas confiando en mis decisiones y creyendo en mi propio camino. Estoy agradecida agradecido por cultivar una autoestima saludable reconociendo mi valía y amándome a mí misma o a mí mismo de manera incondicional. Doy gracias por la abundancia de cosas buenas en mi vida enfocándome en lo positivo y celebrando las bendiciones diarias. Agradezco por la prosperidad financiera reconociendo la importancia de la abundancia y utilizando mi dinero sabiamente. Gracias por la prosperidad que fluye en mi vida atrayendo oportunidades y creando un camino de crecimiento y bienestar. Aprecio la capacidad de hacer nuevas amistades. Gracias por la capacidad de expresar gratitud porque fortalece mi bienestar. Gracias por la capacidad de generar cambios positivos en mi vida y en la vida de los demás. Estoy agradecida agradecido agradecido por la diversidad cultural en mi vida. Aprecio el poder curativo de la risa. Gracias por la capacidad de perdonar porque libera mi corazón. Estoy agradecida por las experiencias que me desafían a crecer. aprecio aprecio la capacidad de aprender de las experiencias difíciles. La gratitud mejora mi perspectiva en momentos difíciles. agradezco agradezco por las pequeñas alegrías que encuentro a diario. La capacidad de soñar me inspira alcanzar metas más altas. Gracias aprecio aprecio el acceso a servicios de salud que mejoran mi bienestar. Tengo la libertad de tomar decisiones y aprender de ellas. Gracias agradezco por las pequeñas alegrías diarias. estoy agradecida agradecido por las oportunidades de aprender de los errores. Gracias por la capacidad de cambiar de rumbo. Gracias por la oportunidad de volver a empezar. Gracias por todas las personas que se cruzan en mi camino. gracias porque hoy estoy sana estoy sano. Gracias por la oportunidad de estar aquí y ahora. Gracias por los momentos hermosos. Gracias porque hoy estoy viva estoy vivo. Gracias gracias porque hoy puedo respirar gracias porque hoy puedo sentir gracias porque hoy puedo oler gracias porque hoy puedo degustar gracias por lo que puedo ver agradezco la estabilidad en todos los aspectos de mi vida gracias por la oportunidad de celebrar logros y éxitos agradezco profundamente por ser quien soy reconociendo mi autenticidad y valor único en este mundo agradezco por este preciso momento en mi vida donde puedo conectarme con la energía poderosa de la gratitud llenando mi corazón y mi alma con aprecio por todas las bendiciones que me rodean aprecio tener 108 razones por las cuales estar agradecida agradecido este día gracias gracias